La idea, Patricio, es charlar acerca de lo que es uno de los temas de este tiempo, el dólar. ¿Cuándo comenzó la devoción de los argentinos por el dólar? Mirá, habría que ver cuándo comenzó la pérdida de amor por nuestra moneda. Y eso comienza con la Revolución de Mayo, así se dice. Nosotros, a ver, para hacértelo por un lado, buscar una referencia cercana. A partir de 1970 se le quitan 13 ceros a la moneda. Pero entre 1810 y 1970 se le quitarían por lo menos dos más. En base a distintos cálculos que supongo que hablamos. Patricio, disculpe que lo interrumpo. Ya comienza interesante la nota, pero lamentablemente hay un ruido en la línea. Vamos a hacer una cosa. Lo vamos a llamar nuevamente a ver si podemos mejorar la comunicación. A ver, sí. Bueno, en un minutito lo llamamos de vuelta. Sí. A ver, Patricio, ¿me escucha ahora? Ahí, ahí me escuchás. Ahí lo escucho bárbaro. Perfecto. Cambiándome de habitación, hemos logrado el sonido. Ah, perfecto. Ahí está. Bueno, 5 barra 5 como se decía antes en la radio. Ah, cierto. Bueno, entonces, usted me dice que la devoción de los argentinos por el dólar se remonta ya a la revolución de mayo. No, no, no. A ver. Entre 1810 y 1970, más o menos, en base a un cálculo que yo le pedí a Javier Milley, se perdieron dos ceros. El equivalente a dos ceros. Hubo diferentes monedas, pero para hacer una comparación. Y de 1970 acá a la fecha, 13 más. Esta moneda se ha devaluado por lo menos en 15 ceros. Estamos hablando de trillones de veces. Ahora, ¿y eso cómo era? Bueno, acá es donde nos preguntamos qué moneda teníamos antes de la independencia. Y antes de la independencia teníamos una moneda que es de presumir que la compartíamos con toda Hispanoamérica. O toda la España americana. De acá hasta México. Y México llegaba hasta California, Texas, Nevada. Y también lo que sería hoy la Luisiana, Florida. Y también Filipinas. ¿No es cierto? Esa era la moneda que regía. Era la misma para todos. Se llamaba Real de A8. Ahora vamos a ver que hay varios colegas de periodismo que ya la están nombrando. El Real de A8 se acuñaba en el Alto Perú. Lo que hoy es Bolivia. También había otra seca de acuñación en Nueva España, lo que es México. Y una más chica creo que en Sevilla. Pero el grueso grueso de la moneda nuestra se acuñaba acá en el Alto Perú. Actual República Boliviana. Lo que hoy es Bolivia acuñaba la moneda más poderosa del mundo. Y tenía además la universidad más importante del mundo antes de la independencia. Cuando nos separamos de España, hacemos una secesión, no una independencia verdadera. Porque veremos como provincias. Y a partir de ahí nos desgajamos en 20 países distintos. De ser uno, y el más poderoso, era el imperio telúrico. O sea, basado en tierra más poderoso del mundo, con dominio sobre Pacífico y Atlántico. Nos convertimos en 20 países con 20 monedas que se empezaron a devaluar permanentemente. Además, los 20 nuevos estados nacen endeudándose con Inglaterra. Además, los 20 nuevos estados pierden todo el mercado del área Asia-Pacífico. Si el mercado con China, Japón, Corea y la India lo manejaba el imperio español americano. Lo manejamos, acá en Buenos Aires, tenía la Cámara de Comercio con Filipinas en 1806, que la dirigía Martín de Alzaga, aquel héroe de las invasiones inglesas. Entonces, a partir de ahí, vos nacés endeudado con una moneda débil, con pérdida de mercados, con conflictos internos y con desarticulación de la economía. Porque antes, ¿cómo estaba articulando esta economía? Porque Alto Perú producía la moneda. Paraguay producía la ceroamate, que era un elemento muy importante, sobre todo para el trabajo minero, porque limpia las toxinas, etc. Y nosotros producíamos acá todo lo que fuese la carne, fundamental para la buena alimentación y sobre todo el que hace el trabajo de la minería. Y en el norte argentino, noroeste, se producían todas las mulas, que era en aquel momento como tener una fábrica de camiones. O sea, tener un criadero de mulas y vender mulas, sería hoy como ser dueño de una marca de camiones de carga. Y luego Perú tenía el puerto del Callao, con el cual se comercializaba con todo el área del Pacífico. Eso generaba en nosotros una economía muy articulada, muy equilibrada, y que nos ha tenido un importantísimo desarrollo. Eso, cuando vos perdés el elemento central del desarrollo, a partir de ahí tenés un problema concreto para manejar tu economía. A ver, Patricio... Porque ya tenés una falencia en la economía. Ajá. Entonces, a partir de ahí, la gente busca monedas sustitutivas. En su momento fue la libra y luego fue el dólar. Eso era lo que le quería consultar, porque estuve leyendo que no siempre tuvimos al dólar como moneda de referencia, sino que eso comenzó más o menos en la década del 40. Antes mirábamos a la libra como moneda de referencia. Claro, porque nosotros, a ver, nosotros con la independencia pasamos a convertirnos en colonias tributarias de Inglaterra. Esa es la verdad de nuestra historia. Lo demás es bichiquen, que la gente festejaba. Todo eso es, te digo, mi estimado amigo, sanata. Entonces, a partir de que todos los nuevos estados americanos firmamos en 1825, un poco meses después de la batalla de Yacucho, que es la última batalla de independencia, firmamos Tratado de Comercio y Navegación con Inglaterra. Ahí nos entregamos y nos endeudamos con los intereses financieros del hombre. Entonces, nuestra moneda de referencia dejó de ser el real de A8, para pasarse a la libra. Así todos los reales siguieron caminando en Oriente. Te digo más, los ingresos cuando compran Singapur, Singapur exige, pero Indonesia le exige el cobro en moneda española. Bien. Y Patricio, y entonces... Ahí va a ser la libra, pero la libra es a papel. La nuestra es una moneda con valor intrínseco porque era de plata. Entonces, cuando vos naces, entonces durante, te digo, 100 años, una moneda de referencia fue la libra. Después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, el dólar se impone por la fuerza de cañones y del triunfo en la Segunda Guerra Mundial y ha exigido que casi todas las naciones se manejen con el dólar como referencia. Eso les permite a Estados Unidos incluso exportar parte de su inflación. Bien, entonces es clave que el dólar se imponga a nivel internacional luego de la Segunda Guerra Mundial. Y acá en Argentina se produce la llegada del peronismo. ¿Hay algún nexo también entre peronismo y dólar como segunda moneda en Argentina? Mira, hubo un momento entre el auge de la producción industrial durante el primer peronismo donde nuestra moneda llegó a ser valor de referencia e intercambio entre Francia y Alemania. Eso es cierto. Pero luego, bueno, se produce inflación. El desarrollo mismo a veces, en algunas circunstancias, puede llevar a la inflación y algo de eso hubo durante el primer gobierno de Perón. Pero eso también implicaba un desarrollo que no le gustó a las grandes potencias. De ahí que te acordás de aquel plan, creo que se llamaba Plan Amarilla de Estados Unidos, que habían planeado bombardear Buenos Aires, ¿no es cierto? Que querían con una flota de 200 bombardeos, 200 bombardeos de Buenos Aires para acabar con cualquier proyecto nacional y le piden ayuda a que Tulio Vargas, el presidente de Brasil, que el presidente de Brasil es aliado de Perón y le dice que no, los norteamericanos. Pero es a partir del gobierno peronista que se empieza a hablar de inflación, que sería como el puntapié inicial. Sí, 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 la inflación comienza ahí. Es decir, la Argentina tiene un problema de que tenía fuerte estabilidad financiera, pero no tenía un desarrollo social que la acompañase, ¿no es cierto? Lamentablemente, parte del desarrollo social se solucionó con inflación y esto, bueno, generó problemas a futuro. Pero también es cierto que hay una debilidad intrínseca de los estados americanos nuestros porque somos países con poca población, sin escala de producción, y eso también, y además, todos separados, todos con fronteras, que son absurdas. Es decir, Hispanoamérica para desarrollarse necesita sí o sí o sí prácticamente iniciar un proyecto de reunificación. ¿Qué estuvo? Es decir, cuando Ibaño del Campo era presidente de Chile y Perón presidente de Argentina, lograron reunificar el sector antártico superpuesto. Eso se reunificó. Pero además se hablaba en conversaciones entre ambos países con la posibilidad de reunificar Argentina con Chile. También Perón tenía un acercamiento fuerte con el Uruguay, que hubiera sido fundamental, con el Paraguay, te acuerdas que le vuelve los trofeos de guerra, y también tiene política de acercamiento con Bolivia, Perú, inicia, te acuerdas, se promueve aquella famosa carrera a Buenos Aires-Caracas, etcétera, para mostrar un sentido de hermandad. Y luego él tiene ese famoso discurso en el cuarto centenario de Miguel de Cervantes Saavedra, donde reivindica el legado español-americano. Patricio, entonces, es a partir del... Eso, digamos, eso era lo fundamental... Es decir, si vos no tenés clara la identidad nacional y los intereses nacionales y los intereses continentales, siempre vas a tener problemas para sostener una economía fuerte. Patricio, pero fue entonces a partir de que se empezó a hablar de inflación durante el peronismo, allá por el año 40, que ya se empieza... No, un poco más. Bueno, sí, 45. No, bueno, 50. Bueno, es a partir de ese momento, entonces, en el cual ya comienza a haber un desfasaje entre nuestra moneda y se busca el apoyo en el dólar. Sí, sí, porque, bueno, cuando vos generás una cierta industrialización interna y tal vez se perdió parte... A ver, se pierde parte del mercado exterior, más o menos, porque en realidad el puerto de Buenos Aires trabajaba a pleno en la década del 50. Pero posiblemente sí hubo... A ver, más que desfasaje, yo diría hubo desfasajes internos entre distintos sectores de producción que no buscaron... Y en distintos sectores de gobierno que no coordinaron bien los proyectos del grupo y el proyecto del país, ¿no? Todavía hay culpas de todos, hay culpas repartidistas. En los argentinos, por lo general, no hay blanco y negro.